Hola, mi nombre es Matías y este es el libro de Ernst Levy, una teoría de la armonía. De este libro nacen las ideas de lo que hoy se habla como armonía negativa, aunque aquí no está citado de esa forma ni nombrado de esa manera en ningún momento y las ideas que están en este libro son un poco más amplias y a su vez nos ayudan a entender mejor qué es la armonía negativa y cómo utilizarla. Por eso decidí hacer como proyecto de tesis la traducción de este libro al castellano y además buscar ejemplos, ampliarlo con algo más de bibliografía, historia y demás. En estos vídeos voy a ir hablando un poco de cada uno de los capítulos y las ideas centrales de este libro. Les voy a leer de qué va el índice, se los traduzco, tienen nueve capítulos, hay un preámbulo o palabras introductorias y luego hay un apéndice y un resumen y algunos ejemplos. Los contenidos son uno, estructura del tono, donde dice tono debemos pensar en un sonido de altura definida y no la distancia de tonos y semitonos. Bien, dos, polaridad, tres, la tríada, cuatro, consonancia y disonancia, cinco, la séptima natural, seis, temperamento, siete, funciones tonales de los intervalos, ocho, funciones tonales de las tríadas y nueve, funciones tonales de acordes compuestos y no triádicos. Como ven, en ningún momento dice armonía negativa, aunque ya vamos a llegar a eso y a ver exactamente qué es y de qué se trata y que ya lo estamos usando. Pero es importante que aquí hay ideas muy bellas, muy bien escritas y expuestas y sobre todo que constituye una verdadera teoría de la armonía cuando en los demás libros históricos no son más que tratados o compendios que trabajan sobre todo cuestiones de estilo. Eso es algo que Schoenberg critica muy bien en su libro de armonía, aunque él no ofrece algo distinto en lo que escribe. Bueno, los invito en los próximos capítulos a seguirme en esto y a que escriban sus dudas y comentarios, lo compartan y que se crea alguna comunidad que le interese indagar en esto y sobre todo en ponerlo en práctica, ya que Ernst Levy, él mismo en este libro, que como ven es bastante finito, es muy sintético, no nos da mucho acerca de cómo ponerlo en práctica. Nos liga esa parte y creo que es buen momento de empezar a hacerlo.